Hay gente aquí que está recibiendo latigazos todavía y hay unos que van por el deuteronomio pero cada proceso, cada latigazo está diciendo que eres verdadero hijo y verdadera hija de Dios ¡Pero y qué amor! ¿Pero qué tiene que ver como eso? ¡Como una cruz! ¡Si en el cielo no hay cruz! ¡Si! ¡Está bien! ¡En el cielo no hay cruz! Porque cuando él llevaba la cruz dice que él cayó y luego se levantaba abrazaba la cruz y seguía con ella latigazos, rechazos, insultos y yo pedía la realidad y él decía no me importa yo vine con un propósito al recreo por eso en cierta ocasión a mí dijo el que me quiera seguir a mí tomé su cruz tomé su cruz y sígame y ese día cargaba la cruz yo tomé un agua con la cruz pero predicaba en el cielo no hay cruz claro en el cielo no hay cruz pero en el cielo hay espada con la que David le cortó pero en el cielo no hay cruz pero en el cielo está desopada con la que David le cortó la cabeza a correr pero mi amor en el cielo no hay cruz está bien lo que pasa es que cuando Jesús lleva la norma o sea el diablo se equivocó con él porque lo que pensó que era una maldición para él se convirtió en una espada se convirtió en una espada se convirtió en una espada ¡Oh!